hola a todos cómo están hoy día vamos a comenzar con el segundo vídeo de cómo ilustrar un dinosaurio esta vez vamos a ilustrar al triceratops el enorme dinosaurio del periodo cretásico que poseía tres cuernos sobre la cabeza vamos a comenzar con simples rayas para poder tener un dibujo más acabado muy bien comenzamos ahora hacemos una pequeña curva hacemos el primer cuerno lo dejamos hasta acá subimos una curva larga hacia arriba hacemos una pequeña cresta elevada y dibujamos el primer cuerno de esta forma acá viene algo importante y es la ubicación de la penestra que es una especie de defensa o caperuza que tenía en el cuello este animal aquí donde nosotros hicimos la pequeña elevadura hacemos la cuenca del ojo hacemos ahora el pico porque este animal tenía una especie de pico como uno de los los loros que le servía principalmente para desenterrar plantas comenzamos entonces con él y de usted el cuerno de atrás ahí están los tres cuernos tenemos acá la cuenca de la nariz es bastante grande somos la cuenca de la nariz y nos estamos un poco más abajo lo hacemos con la boca abierta damos la vuelta acá ponemos la otra parte del pico y hemos terminado con la cabeza del triceratops hacemos los ojos ahora comenzamos con el cuello ahora comenzamos con el cuello gran parte del cuello está cubierta por esta especie de caperuza llamada también gola o fenestra que era importante también para la defensa del cuello y también para la insensión de los fuertes músculos mandibulares que tenía este animal hacemos la espalda hacemos bien levantada este dinosaurio era cuadrúpedo así que vamos a hacer de las patas delanteras que eran bien musculosas estas patas hacemos los detalles de las patas hacemos los detalles de las patas la musculatura vamos a mover un poco la hoja acá vemos con la guapa del animal vamos a hacer algunos detalles tenemos algo de luz y sombra sombra en esta zona aquí para que le dé cierto relieve hacemos acá recuerden que este es un dibujo rápido de este animal no vamos para hacer una ilustración rápida para que la gente aprenda a dibujar estos animales la pata trasera hacemos la terminación de los dedos la pata trasera las más grandes que es esta que es esta que está acá mucho más musculosa y terminamos con la la cola que en este caso no es una cola tan larga no me alcanzó la hoja no me alcanzó la hoja no es muy grande pero a la larga igual puede ser y le hacemos la otra pata trasera tenemos las dos patas delanteras y la pata trasera no hay necesidad de hacer un dibujo tan tan terminado solamente este es un bosquejo rápido de este dinosaurio que es una de las especies más comunes del periodo Cretácico de América del Norte y que en muchos casos también se le ha representado como el mayor enemigo del Tiranosaurio Rex vamos a hacer acá para darle cierta cierta profundidad de la cola recordemos que que en el video anterior yo estaba hablando de dos técnicas que es el puntillismo y el achurado aquí principalmente estamos utilizando el el achurado para poder hacer las terminaciones del dinosaurio seguimos ilustrando rayando principalmente para darle de cierta forma a las a los músculos y a las escamas ponemos un poco de sombra seguimos aquí por ejemplo acá arriba vamos a seguir diciendo sombras la mayor cantidad de sombras que usted haga les va ayudando para darle y forma nuestro dibujo nuestro trabajo este es un dibujo muy fácil de hacer si uno tiene la paciencia dibujar dinosaurios es una ciencia se tiene que revisar mucho los esqueletos para saber dónde vienen los huesos donde donde venía cada hueso también donde están insertados los músculos aquí tenemos los músculos de las patas traseras al cual nosotros con el achurado lo hacemos que resalta el dibujo está resaltando ahora tenemos otras cosas acá más rayas mientras más rayas le hagamos lo hacemos mucho más realista la cola también la cola es una cola muy gruesa bien musculosa este dinosaurio para un poco hablar de él pertenece al grupo de los ceratopsios que aparecieron en Asia Central con Cytacosaurio y Protoceratops y luego llegaron a América del Norte ya que en ese tiempo los continentes de América del Norte y Asia estaban unidos formaban el famoso continente de Asia América y este dinosaurio llegó a América del Norte y se instaló y se piensa también que fue la última especie de dinosaurio en aparecer y los demás se venían extinguido cuando ya todos estaban en periodo de evolución todos ya los dinosaurios estaban evolucionando y Triceratops la especie más grande de los ceratopsianos no es el único que hubo en América del Norte también estuvo el torosaurio que en un tiempo se pensaba que era la variación de Triceratops ya en adulto viejo porque Triceratops sería un animal más joven en realidad hoy día se sabe que ambos animales son especies diferentes las patas estamos haciendo nuestras estamos haciendo nuestras terminando las escamas vamos a terminar luego este dinosaurio simplemente se hace con rayas después si ustedes quieran se le aplica el color bueno ya de ahí ya el color ya es más bien de la imaginación de cada uno qué tipo de color podría tener uno de estos dinosaurios yo en lo personal dibujo estos dinosaurios con pinto estos dinosaurios con tonalidades naranjas y grises porque posiblemente hayan sido altónicos o sea que no podían ver la luz o sea los colores como lo son los elefantes por eso los elefantes son de color gris porque ellos no pueden no ven los colores ahí estamos terminando nuestro Triceratops seguimos haciendo los detalles más luz y sombra más luz y sombra los buenos de Triceratops vamos a tener unas pequeñas rayas aquí y ahí vamos tirando las rayas seguimos reconstruyendo seguimos haciendo los dibujos las rayas se me está acabando la punta del lápiz afortunadamente tenemos otro lápiz acá vamos a seguir ilustrando nuestro Triceratops seguimos haciendo las reconstrucciones del animal vamos a ver cómo está quedando más líneas negras para poder darle una profundidad y si nosotros queremos le podemos hacer el suelo y colocarle también la luz y la sombra podemos colocar también alguna vegetación este animal es vegetariano se alimentaba de plantas y una de las cosas también que vivía en grandes grupos porque se han encontrado que estos dinosaurios recorrían gran parte de América del Norte ya lo estamos terminando seguimos poniendo sombras hartas sombras para poder terminar nuestro dinosaurio ya lo estamos terminando vamos a seguir aquí acá todo esto lo vamos haciendo con curvatura para que le de cierta distancia y algo de 2D simplemente con achurado porque si lo hiciéramos con el puntiguismo estaríamos sería un dibujo que nos demoraríamos más en revisarlo y seguimos subiendo acá la idea es cubrir gran parte del cuerpo con estas líneas y dejar algunas partes de color blanca para que se vea el brillo seguimos seguimos ahora vamos a empezar por la sombra del animal en el suelo también utilizando el famoso achurado con el achurado nosotros podemos hacer la sombra de todo el animal vamos a poner un poco más de sombra acá y prácticamente lo hemos terminado ahí tenemos a nuestro triceratops espero que les haya gustado este segundo tutorial de cómo dibujar un dinosaurio y nos estamos viendo en la próxima entrega de este pequeño taller que estoy realizando para youtube y que ustedes puedan aprender a ilustrar dinosaurios y otro tipo de animales e incluso hasta figuras humanas nos vemos que estén bien adiós